Hola, ¿qué tal? Yo soy Adriana y bienvenidos a Baila en Línea. ¿Quieres aprender el nuevo tren pacata de Darell y el Alfa? Pues quédate viendo este video. Ah, pero antes quería agradecerles a cada uno de ustedes porque acabamos de llegar a nuestros primeros 8.000 suscriptores. ¡Un aplauso para eso! Yo estoy tan feliz porque cada uno de ustedes forma parte de esta nueva familia Baila en Línea y cada suscripción de ustedes no es solamente una persona más, sino es parte de nuestra comunidad de Baila en Línea y así que seguimos creciendo porque esto no sería posible sin cada uno de ustedes. Así que ahora sí, sin más preámbulos, vamos a empezar este nuevo tren. ¡Empezamos entonces! Hoy es un video muy especial y espero que les guste muchísimo. ¡Avanzamos! Como siempre, los trens aquí son súper fáciles para que tú los puedas aprender paso a paso. Este tren va a ser un poquito más largo, pero vamos a aprenderlo paso a paso, detalle a detalle, para que tú también puedas lograrlo desde tu casa. Recuerda que si tienes alguna consulta, puedes dejarme aquí abajito en los comentarios y yo voy a estar atenta a cada uno de sus comentarios para poder ayudarlos. Entonces, empezamos primero con una pose y luego hacemos el... ¡Un, dos, tres y cuatro! Bien, si tú quieres hacerle otro paso más o agregarle alguna cosita extra, ya desvendete. ¡Y cinco, seis, siete, dos! Tranquilo, tranquilo, tranquilo y luego... ¡Uno, y dos, y tres, y cuatro! ¡Eso es! Ahora, vamos a ir por el paso un poquito más complejo. Primero avanzamos con los brazos. ¿Cómo lo hacemos? Uno, ¿sí? Hacia mi derecha. Y dos, hacia mi izquierda. Recuerda que estamos ahorita en modo espejo. Si yo hago para la derecha, tú también haces para la derecha. Si yo hago para la izquierda, tú también haces para la izquierda. ¿Ok? ¡Vamos! Y cinco, seis, siete, baja. Uno, dos. ¡Ok! Ya le tenemos muy bien ese paso. Ahora vamos a agregarle algo opcional. Tú puedes hacer solamente los brazos o lo que también puedes hacer es cabeza de un lado a otro. Pero como ya te dije, ya depende de cada uno de ustedes. Vamos a hacerlo ahorita marcadito desde el inicio de las dos formas. ¿Bien? Cinco, seis, siete. Tenemos tiempo libre. Y uno, y dos, y tres, y cuatro. Uno, y dos. Muy bien. Vamos a pasar a la forma número dos. Seis, siete, y tiempo libre. Y uno, y dos, y tres, y cuatro. Uno, y dos. Ok, ahora, algo más importante para poder lograr este pasito son las piernas. Entonces, yo hice aquí arriba, ¿verdad? Pero para que se vea mucho más fuerte, vamos a doblar un poquito mi pierna derecha y luego doblamos un poquito más la pierna izquierda. Uno, y dos. Que se vea súper fuerte. ¿Bien? Una vez más desde el inicio lo vamos a hacer de la forma número dos. Si no te sientes cómodo o cómoda, lo puedes hacer de la forma número uno, solamente haciendo los brazos. Pero recuerda utilizar las piernas. Y algo mucho más importante. Nuestra nueva meta son nuestros primeros 10.000 suscriptores para que nuestra familia de baile y niñas siga creciendo. Así que no olvides suscribirte a este canal y así podremos seguir subiendo nuevos videos. Vamos desde el inicio una vez más y vamos a avanzar. Y siete, y siete, y siete, y tiempo libre. Y uno, y dos, tres, cuatro, y uno, y dos. Eso es. Nos quedamos en esta posición. Mira mi pie, aquí abajito, lo pongo aquí. Quedamos con las piernas abiertas. Pero cuando hacemos esto, automáticamente nuestra cabeza va hacia atrás. Entonces hacemos uno, dos, y cabeza. ¿Bien? Y luego, uno, y dos. Ok, hacemos un repaso más. Y cinco, seis, siete, tiempo libre. Tan, tan. Y uno, y dos, y tres, y cuatro. Uno, dos, uno, dos. Eso es. Ahora sí, vamos a avanzar con el siguiente paso. Lo que vamos a hacer es, uno, dos. Primero hacemos solamente el movimiento de la manita derecha y luego hacemos el resto del cuerpo. ¿Ok? Uno, dos. Eso es lo que vamos a hacer. Uno, dos. Uno, dos. Facilito. Izquierda, derecha. Izquierda, derecha. Ok. Ahora, movemos el cuerpo. Uno, y dos. Uno, y dos. Uno, y dos. Hacemos el paso del short y tiene uno, atrás. Ok. Eso es como en la clase pasada. Seis, siete, va. Uno, y dos. Uno. Pa. Hacia atrás. Y regresamos. ¿Qué le pareció hasta ahí? Déjame en los comentarios qué nuevos trenes quieren seguir aprendiendo porque esto también está buenísimo. Lo hacemos desde el inicio y seguimos avanzando. Recuerda también que es muy importante. Si se te complica un poco poder aprenderlo a nuestro tiempo, puedes retroceder el video. Aquí estamos nosotros para poder ayudarte. Y no olvides etiquetarnos con el hashtag Baila Línea para poder ver todos tus videos. ¿Sí? Y cinco, seis, siete, va. Tiempo libre a la cámara. Uno, y dos, y tres, y cuatro. Uno, y dos, tres, cuatro. Uno, y dos, uno, atrás. Y quedamos ahí. Ahora miramos hacia adelante con mucha fuerza. Ok. Continuamos entonces el siguiente paso. Vamos a hacer el paso del... Exactamente ese. Pero lo hacemos tres veces. Uno, dos, tres. Ahora, para hacer ese paso tienes que agacharte un poquito. Y vamos a hacer... Se te va a ver un poco extraño. Flexiones viajeramente de tus piernas y vas. Un, dos, tres. ¿Ok? Hacia adelante. Y cinco, seis, siete, va. Un, dos, tres. Ok. Y ahora hacemos uno y dos. Eso es. Una vez más. Cinco, seis, siete, va. Un, dos, tres. Uno, y dos. Esa sería también la opción número dos. Tú puedes usar el cabello como tú guste. Si no tienes cabello, usas la cabeza, usas el gorro, usas los ojos. Lo que tú quieras, ¿sí? Ya depende de ti cómo quieres hacer los pasos. Ahora sí, vamos a repetirlo una vez más. Vamos. Y cinco, seis, siete, va. Tu, cu, tu. Ta, ta, ta. Tu, cu, tu. Eso es. Muy bien. Haces uno. Uno. Sí, esta pierna flexiona. Dos. Ahora, sobre mi mano derecha hacemos como si fuéramos a hacer un gorrito, pero damos una vuelta. Uno. Quedamos acá. Cuando vamos a bajar, cola hacia atrás. ¿Ok? Vamos desde aquí y acá. Seis, siete. Uno. Dos. Ahora, giro. Y bajo suave. Muy bien. Vamos a hacerlo entonces desde el inicio para tenerlo claro, qué es lo que hemos avanzado, lo que hemos aprendido y luego avanzamos un poquito más. Sí. Y cinco, seis, siete, va. Tiempo libre. Y un, y dos, y tres, y cuatro. Un, dos, cabeza. Un, dos, un, atrás. De frente. Y un, dos, tres, uno, y dos. Giro y abajo. Y abajo. Luego, volteamos hacia adelante. ¿Ok? Vamos a continuar entonces con lo que sigue para poder seguir bailando. Bien. Este paso es un poquitito más complejo, pero es cuestión de que ustedes le pongan mucha práctica. Probablemente no lo han visto antes en TikTok, pero la idea siempre es de innovar y que ustedes mismos puedan ser capaces de crear sus trens más adelante. Entonces, muy facilito. Ponemos las dos manos diciendo stop. Eso es. Mano derecha, bajo. ¿Ok? De nuevo, acércate un poquito. Ven más aquí, 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 aquí. Eso es. Ya estamos aquí listos para poder aprenderlo. Uno. Muy bien. Abajo. Eso es. Ahora, cruzamos los brazos y ponemos el izquierdo encima del derecho. Quedamos en esta posición. Lo hacemos una vez más. No hagas la posición así, sino siempre a la altura del hombro. ¿Sí? Las manos bien firmes. De esta manera. Bien. Cinco, seis, siete, va. Uno, dos, tres. Eso es. Una pasadita más. Y cinco, seis, siete, va. Uno, dos, tres. Eso es. Ya lo tenemos claro. Ok. No te alejes, amigo. No te alejes. Vamos a continuar. Cerquita. Hacemos. Uno. Ahí. Entonces, ¿qué hace la mano izquierda? Baja a esta posición. ¿Sí? Hacemos esto. Eso es. A esta posición. Muy bien. Y al mismo tiempo, la derecha, la manito, hace esto. No se compliquen. Lo que tienen que hacer más que todo es el movimiento de las manitos. Arriba, abajo, arriba, abajo. Entonces, como quedamos en esa posición, ahora hacemos aquí. Muy bien. Ahora, cerramos y vamos abajo. Lo voy a hacer en una versión un poco más rapidita para que ustedes puedan entender cómo es el movimiento. Sería un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Eso es. Bien. Ahora lo vamos a hacer juntos, pero en una versión un poquito más suave. Porque es un nuevo paso que ustedes están aprendiendo. Si ya te lo sabes, igual es tu oportunidad para poder seguir practicando y mejorando este paso. Y si no, puedes retroceder este video cuantas veces gustes. Y si te gustó, no olvides de darle un like a este video. Bien. Cinco, seis, siete, va. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Repetimos. Creo que esta vez un poquitito más suave. Seis, siete, va. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, y seis. Eso es. Ahora, tú puedes repetir este video cuantas veces gustes. Y si te hizo súper fácil, vamos a hacerlo una última vez en una versión normal, ya que la tradición es súper rápida. Vamos a hacerlo en una versión normal para poder practicarlo un par de veces más. Y así poder seguir avanzando con nuestra coreografía, porque ya falta súper, súper, súper chiquito, 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 para poder terminarla de una vez y poder bailarlo. Ya porque este tren va a ser nuevecito, nuevecito, y es de nosotros, de Baila en Línea. ¿Ok? Cinco, seis, siete, va. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Una última vez. Cinco, seis, siete, va. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Eso es. Ahora, avanzamos. Hacemos un, dos, y tres, ¿sí? Un, dos, y tres. Boto y quedo, ¿sí? Boto y quedo. Estamos aquí abajo. Ta, 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 pa, pa. Ahora, cuando nosotros vamos a votar, miras hacia tu derecha, votando la cadera también. Y para terminar, súper fácil, hacemos. No, ojo, falta un poquito más. Ah, sí, yo me estoy confundiendo, me estoy emocionando demasiado porque ya llegamos a los dos. ¡Ay, felices! Ok, es un paréntesis, olvídese de eso. Vamos a continuar entonces. Hacemos. Un, y dos, y tres, y quedamos de espaldas. Ahora, si no quieres quedar de espaldas, ya depende de ti, puedes hacer el paso solamente aquí adelante. Bien, vamos a hacer un repaso desde el inicio, por si acaso, para saber cómo nos va. Este tutorial es un poquitito más largo y con pasos un poquitito más complicados, pero yo lo hago porque es porque estoy segura de que cada uno de ustedes lo va a lograr. Bien, así que por lo pronto, una estrellita por ustedes, haciendo que yo me sienta súper orgullosa. Vamos entonces desde el inicio. Y cinco, seis, siete, en el tiempo libre. ¡Tam! ¡Pam! ¡Pam! Y un, y dos, tres, cuatro. Uno, dos, cabeza. Y un, y dos, uno, atrás. ¿Ok? Quedamos aquí y hacemos. Truco, tú. ¡Taca, tac! ¡Taca! Giro y abajo. Y que, tuti. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y uno, dos, tres. Y que, ahora. Uno, y dos, y tres, y cuatro. Bien. A este paso le podríamos llamar twerk, pero no es tan twerk que digamos. Es opcional, si tú no quieres hacer volteada, genial, o volteado, si lo quieres hacer hacia adelante, no hay problema, lo voy a enseñar de las dos formas. Primero, hacia adelante. Nos subimos un poquito el pantalón, nos alistamos, ahí estamos. Ok. Estamos acá. Bajamos. Aquí, en esta posición. Voy a subir un poco el pantalón. Aquí. Esa vez. Entonces, bajamos rodilla derecha, bajamos rodilla izquierda, subimos rodilla derecha, subimos rodilla izquierda. Eso lo hacemos dos veces. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y, tac, 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 tac. Este es el movimiento. Ahora, para los que no les da roche y quieren hacerlo de espaldas, vamos a aprenderlo de espaldas. Entonces, terminamos el pasito de acá y bajamos. Uno, de frente. Dos, tres, cuatro. Y hacemos. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Y ahí vamos subiendo. Luego de eso, hacemos. Uno, dos, tres, cuatro. Puedes usar tus manos. Y luego giras. Y para terminar. Chu, chu, chu. Pa. Y no vamos. Eso es todo por hoy. Gracias. Y vemos la próxima que dice. Chao. No, mentira. Vamos a practicar una vez más el twerk. Entre comillas lo digo porque no sé si será tan twerk que digamos. Pero ahora vamos a poner twerk. Vamos a ponerle twerk por este momento. Sí, profesoras de twerk, por favor no me juzguen. Estoy haciendo algo parecido al twerk. Bien. Vamos a hacerlo de las dos formas. Entonces, vamos desde... Desde el tute. ¿Sí? Cinco, seis, siete, va. Uno, dos, tres, cuatro. Cinco, seis. Y... Taca, ta, ta, ta. Pa. Suave. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Cinco, seis, siete. Ocho. Dos, tres, cuatro. Volteo. Y hacemos... Y te vas como a ti te guste. Ese último paso. Unidos. Pa. Y nos vamos. La última. Unidos. Pa. Y nos vamos. Ahora lo hacemos en la última opción que es hacia adelante para que lo podamos hacer juntos una vez más. Así. Cinco, seis, siete desde el tute. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y... Suave. Taca, ta. Y... Un, y dos, y tres, y cuatro. Y... Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Un, dos, tres, y cuatro. Uno. O sea, acá está. Pa. Y nos vamos. Ok. Ya tenemos listo nuestro primer tren. Recuerda que puedes retroceder el video o incluso poner una versión mucho más lenta para que podamos aprender juntos. Y si haces este tren, que es de Baile Línea o de Adriana Reina, que soy yo, no olvides etiquetarme en tu TikTok como Adriana Reina. Y si lo haces por Instagram, usa el hashtag de Baile Línea para poder compartir tus videos en nuestras redes sociales. Vamos a hacerlo desde el inicio. Ok. Como dije anteriormente, lo vamos a hacer desde el inicio, pero ahora un poquitito más rápido. Sí. Y cinco, seis, siete. Tiempo. Libre. Y... Un, y dos, y tres, y cuatro. Pa. Pa. Cabeza. Un, y dos. Atrás. Y... Me quedo. Un, dos, tres. Un, dos, uno. Abajo. Y... Tinta, ta, 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 ta. Tú. Atrás. Y... Un, y dos, y tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Un, dos, tres. Volteo. Traca, ta. Pa. Y... Me voy. Ok. Listo. Estrellita para ustedes. Estoy muy feliz porque llegaste hasta aquí. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a hacerlo con música en una versión lentita para poder bailarlo juntos. Vamos. Un, dos, tres. Vamos. Un, dos, tres. Y... Un, dos, tres. Eso. Con. Atrás. Un. Costado, costado. Giro. Otra, tudi. Un, dos, tres, cuatro. Bajo. Giro. Un, dos, tres. Y... Un, dos, tres, cuatro. Tres. Vuelve. Giro. Traca, ta. Pa. Y... Ok. Vamos ahora con la acción hacia adelante. Mucha actitud. Baila. Eso. Eso. Va. Fuerte. Un, dos, uno. Giro. Abajo. Tudi. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos. Fuerte. Costado. Y... Hacia adelante. Y... Un, dos, tres, cuatro. Y... Un. Y dos. Uno. Traca, ta. Y... Muchísimas gracias por haberte quedado hasta aquí, por haber aprendido el video. Gracias por ser parte de esta familia. No olvides darle like a este video y también suscribirte dándole click también a la campanita para que seas el primero en aprenderte todos los nuevos tutoriales y así nosotros poder seguir subiendo nuevos videos. Si haces este tren, no olvides etiquetarme en TikTok como Adriana Reina y así podremos compartir tus videos y estaré reaccionando a cada uno de los videos que ustedes hagan. Ojo, a cada uno de sus videos. Así que vayan, corran y háganlo. Practiquen muchísimo y háganlo. También te dejo aquí dos nuevos videos para que puedas seguir aprendiendo paso a paso. Ahora sí, nos vemos en la próxima clase. Chau, chau.